Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Valve lleva muchísimo tiempo en las sombras maquinando algo chicos y chicas, posiblemente dentro de muy poquito tiempo Veamos una grandísima actualización y también puede que venga con ello una nueva caja Así que vamos a ver los nuevos diseños que han hecho los creadores de skins, que vais a ver cosas súper innovadoras Y ojalá lleguen a CSGO, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver estas skins Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, la última vez que hice un vídeo similar, varias skins se metieron dentro del juego Así que espero que también las skins que os voy a enseñar ahora lleguen porque hay cosas que son ultra novedosas Vamos al lío, lo primero que vamos a ver es esta P90 colmena Que a priori tú la ves y dices, Black, ¿qué tiene de raro? Pues fijaros chicos y chicas en los clips que vais a ver en pantalla Y es que va cambiando de color Supongo que depende de como le dé la luz o en movimiento, no lo sé Pero esto me parece súper loco También las cosas claras, puede distraer bastante Pero bueno, es una P90 al fin y al cabo Decidme vuestra opinión en los comentarios ¿Creéis que os distraería mucho o creéis que no? Ya lo veré luego Ahora tenemos esta Deagle que seguramente os resulte familiar Black, esta Deagle me recuerda a la Blaze Pero es distinta, es el mismo creador chicos y chicas Y fijaros que es lo que ha hecho Depende de como veas la Deagle, ves la llama de la Blaze o veis esos cuadraditos Ha mejorado la skin que ha creado Me parecería de locos que Valve permitiera a los creadores hacer un rediseño de sus propias skins ¿Vosotros qué opináis? Decidme en los comentarios Pero esta Deagle a mí personalmente me gusta más que la que está en el juego Y ahora vamos a esta AK Resistence Esta serpiente me recuerda un poquito a los Gucci Ya sabéis con lo de la serpiente Pero de nuevo, una skin holográfica que cambia de color Depende de como le dé la luz Como digo, desde que ha puesto esta innovación Valve Los diseñadores se están centrando muchísimo en esto Y más cositas que veréis a continuación Pero bueno, eso al parecer, esta serpiente Este, pues Japón, el diseño es de Japón Según he leído Así que nada, ahí la tenéis Y ya me diréis en los comentarios si os gusta tanto como a mí Y ahora vamos con esta Deagle Que de nuevo, cambia de color dependiendo como le dé la luz Lo estáis viendo en pantalla Es lo novedoso, es lo que todo el mundo está intentando replicar Hasta que he visto esta MAC Chicos y chicas, no existe ninguna igual Una skin con neones La verdad es que queda increíble Y aparte la zona oscura se ve brutal Ojalá llegue esto a CSU skin con neones Porque visualmente queda increíble Y yo pienso que ni distrae ni nada por el estilo O sea, yo pienso que es algo que podría encajar perfectamente dentro del juego Así que ya me diréis si preferís los neones Que cambie de color Yo como digo, soy todo oídos Y ahora hay mucha gente que está explorando el 3D, chavales Como si lo que estuviera viendo el relieve Esos recovecos fueran reales Aquí tenéis esta UMP Fabricator Y lo dicho, me parece brutal Porque es que de verdad parece real Lo que hacen los diseñadores a este nivel Es una auténtica barbaridad Y es una cosa que también replican Por ejemplo, en esta AVP Jagger Los relieves, ¿no? Que como digo, parecen reales Pero no lo son Increíble el nivel que están alcanzando los diseñadores Ojalá, como digo, Valve Coja más skin de los creadores de contenido que vemos en el workshop Que de sus propios diseñadores Porque yo creo que el nivel es muchísimo, muchísimo mayor Fijaros en esta Glock Snack Attack Chicos y chicas Esto es una locura Por favor, que la metan dentro del juego Es que parece que son como Pues eso, son perritos calientes Patatas fritas, hamburguesas Esta es la Glock de los gordos Esta Glock me pertenece Y wow, me parece muy, muy bestia De hecho, también la estaréis viendo en movimiento Como si estuvieran dentro del arma Brutal, muy, muy bonita Y por cierto, hablando de originalidad No sé si conocéis a Nate King Hace tiempo os hablé de él Que es el creador de contenido por excelencia de granadas, ¿vale? Pues se ha creado junto a un diseñador Destroy Una P90 que se llama RAS B Como sabéis, B, abeja Esta skin tiene que estar dentro del juego Pero sabéis el problema, chicos y chicas Que Valve, en cuanto sabe que una skin La ha diseñado Un equipo, un creador de contenido, etc La descarta automáticamente No sé Yo creo que deberían también explorar eso, ¿no? Que los equipos Que también los creadores de contenido Podamos tener nuestras propias skins Porque es que yo creo que la gente las compraría Y más esta Que el diseño es muy, muy ingenioso A mí por lo menos me lo parece Y bueno, hablando de diseños ingeniosos Esta USP Prescripción letal Como veis el silenciador Es como si fuera la medicina Y aquí la gracia está en que le puedas meter la medicina Y disparar a la gente La originalidad, chavales La originalidad es muy buena Me ha gustado muchísimo Y también esta skin, la verdad Strange Sighting Espero haberlo dicho bien Parece como pintada con acuarelas Y me gustaría también que los diseñadores pudieran explorar esto, ¿no? Que hicieran pinturas con acuarelas O otros estilos de pinturas Y las pudiesen replicar dentro del juego Creo que no hay ninguna parecida Dentro, ¿no? De este estilo Y también me recuerda, por ejemplo No sé si soy el único Al Patronus de Harry Potter No sé si soy el único que lo ha pensado Pero a mí por lo menos Me recuerda muchísimo a esa película Y ahora vamos con esa AK-47 Chemical Chart ¿Qué puedo decir de ella? No sé si alguno de vosotros estáis estudiando Pero esto me recuerda a cuando estudiaba física o química Me duró dos años Porque ya en bachillerato dije Yo me voy por económicas No me gusta esto nada Pero no sé Muy original, como digo Y la parte de arriba también bastante, bastante guapa Ya estamos acabando, chicos y chicas Digue el karma Wow Da miedo Y ahora que viene Halloween, chicos y chicas Es como que señalas a alguien y lo matas Muy, muy currada A la gente que le gusta Pues esas cosas Halloween, miedo y tal Es un más, ¿no? En vuestro inventario Y por último Acabamos con esta M4A4 Bunny Me recuerda a los conejos de Pascua Esto supongo que a los norteamericanos Le llamará más la atención Aquí no tanto Pero lo que también me ha llamado la atención Es que no hay muchas skins verdes en CSGO ¿No? Por lo menos yo no recuerdo muchas Y molaría, ¿no? Ver más de ese estilo dentro del juego Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo de hoy ¿Qué es que no os ha gustado más? Decídmelo, por favor, en los comentarios Muchísimas gracias a todos por el apoyo Como siempre Si os gusta esta serie Reventar el botón de like No olvidéis suscribiros Ni activar la campanita Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!